Y me encanta, señores, porque de este lado de la cabina tengo ni más ni menos que a Majo Aguilar. ¿Cómo estás, Majo? Muy feliz de estar aquí. Qué bueno. ¿Igual no nos conocíamos o sí? ¿Te platico o no te platico? Sí, platícame. Sí nos conocíamos, pero yo, de loca, este... Ah, no, entonces no me platiques, no. No, 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 ahí te va. Eso no me platiques, no, eso no. Ahí te va, ahí te va. Gil Cerezo, que es mi novio, este, el año pasado cantó con los Ángeles Azules en el auditorio una canción. Entonces pues yo estaba ahí viéndolo y te vi y me acerqué y te dije, ¿cómo estás? Oye, él es mi novio. ¡Ah, sí es cierto! Y te dije, yo también canto y este, mi proyecto se llama Majo Aguilar, estoy muy contenta y bla, 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 y así quedó nada más. Tienes toda la razón. Sí. Estamos hasta adelante, hasta adelante. Después te voy a decir, después me dio un oso, dije, qué pena que me acerqué. Pero bueno. Ay, no, hombre. No pasó nada, ¿no? Yo estaba bailando en el, estábamos bailando ahí realmente en el auditorio, ya lo agarramos el salón para público. Sí, estaba mi mamá y estaba mi hermana, que también está aquí. Entonces pues bueno, dije, me acercó. No estaba, te juro que no traía ni un drink encima, pero dije, ay. Pero yo sí, por eso no me acuerdo, no, no, sí me acuerdo, claro que, ahorita que lo recuerdo. Solo así nos conocíamos. Ay, qué padre, pues me da mucho gusto, sí, porque estaba aquí cantando con ellos y todo, ay, qué padre. Oye, corazón, este, mucha gente podría pensar que la carrera es muy nueva, pero ya llevas un rato, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezaste ya a cantar? Porque digo, evidentemente todo esto lo traes en la sangre. A ver, ayúdame a descifrar el árbol genealógico. Claro. De los Aguilar, porque me hago bolas. Sí, mira, mi papá es Antonio. ¿Qué es tu abuelo? Mi abuelo es Antonio Aguilar. No. Sí. Pero Antonio Aguilar es de los discos, es de las mañanitas, es de las películas. El de las películas. ¡No, no, no manches, majo, no! Te lo juro, te lo juro que es mi abuelo. A veces yo tampoco me la creo, pero te lo juro que es mi abuelo. No, no, claro que lo sé, pero qué padre. Y sí, Flor Silvestre, mi abuelita. Sí, claro. Ok. Sí, sí, sí. Él murió cuando yo tenía 15 años. Ah, y no juegues, ¿no? Bastante... Sí. Y mi abuelita Flor Silvestre, y mi padre es Antonio Aguilar, hijo, tío Pepe Aguilar, y luego los sobrinos que también ya... ¿Se iba a decir a la prima o no iba a decir a la prima porque como que traen con eso? Yo lo digo orgullosamente, mi primo es Ángel Aguilar, mi primo es Leonardo Aguilar, así que muchos cantantes en la familia. A todos los quiero mucho, la verdad a todos los quiero mucho, los aprecio mucho. Muchas gracias. Y me da mucho gusto conocerte, y que me encanta como nos conocimos, que hoy me lo recuerdas, me gusta mucho la idea. Entonces, lo traen completamente en la sangre. Sí, en la sangre absolutamente es una locura como uno pensaría que no tanto, pero la verdad es que sí influye muchísimo. Yo nunca pensé dedicarme en otra cosa, que no fuera a cantar. Ah, ¿eso te iba a preguntar? Nunca. O sea, desde... Me preguntabas así... ¿De chiquitita? ...tiritititita, y yo te decía, yo voy a cantar. ¿Oy? Yo más bien yo decía, soy cantante. Ok. Soy cantante, soy cantante. Hay una anécdota bien bonita, donde mi mamá, íbamos mi mamá y yo en el coche, y pasó una camioneta de una televisora al lado de nosotros. Y mi mamá, había muchos concursos de chiquitos, de cantantes y así, y a mí no me dejaban, no me dejaban salir ahí, no me dejaban, una vez me iba a escapar para... ¿Pero por qué no te dejaban decir, o sea, no, la vida artística es muy peligrosa? Es una historia muy larga, que luego ya te la platicaré. ¿En la entrevista, en YouTube? En la entrevista en YouTube, porque es una historia muy bella. Te voy a platicar algo que nunca había platicado. Pues son muchas cosas muy íntimas y es muy larga la historia. Pero el punto es que estaba al lado de la camioneta y yo le dije, mira mamá, ahí está de tal televisora, este, quiero cantar, diles que les canto. Y mamá divina baja la ventana y les dice, oigan, mi hija les quiere cantar, este, para ver si la contratan en su televisora. Y yo tenía seis años y de coche a coche, cantándoles, me da mucha ternura acordarme de eso, primero por mi mamá, que qué bello gesto, y segundo, pues porque, pues obviamente ellos no me iban a contratar de nada, ¿no? O sea, no sé si llevaban los chicos cables, barba así. Un vestuario. Sí, un vestuario. Para decir, mamá, es que chido, se nos descompuso el radio. No, pero ¿sabes qué? No, pero ¿sabes qué? También muy lindos ellos, porque muy lindos ellos, ¿no? Si tienes posibilidades, sigue estudiando en tu escuela y en futuro seguramente, este, estarás acá con nosotros. Qué buena onda. Volada, sí. Desde chiquita, entonces, pues sí, estoy viviendo mi sueño. Claro. Estoy viviendo mi sueño, estoy muy feliz. A veces uno dice, la gente, no, no es la gente, el público, los corazones que escuchan las canciones, me están apoyando. Estuvo muy bello y yo estoy muy feliz. ¿Cuántos años tienes, Majo? 29. 29. O sea, desde los 6 años hasta los 29 has tenido ese, y lo vas a tener siempre. A ver, preguntas. Si esto, este, si de repente se ponen difíciles los tiempos, ¿vas a seguir cantando? Yo voy a seguir cantando hasta el final, porque es lo que me da sentido a mi propia existencia. Yo no, yo no, no, o sea, suena rudo, pero yo no entendería qué hago aquí si no cantara. ¿En qué suma ser, este, pues bueno, nieta, hija, sobrina de los Aguilar? Suma muchísimo en que no sé si yo hubiera tenido tanto amor por la música mexicana si ellos no hubieran sido mi familia. Y estoy eternamente agradecida con ellos por eso, porque en ningún género me siento tan poderosa y tan orgullosa como con las rancheras. ¿Cómo son las fiestas de la familia Aguilar? Porque yo, por ejemplo, yo te voy a decir algo, yo, y me da pena decirlo, pero el otro día se lo dije a Alejandro Fernández. O sea, yo nunca he llevado serenata más que una vez porque me da pena. ¿Cómo? Porque no sé, pero te voy a decir por qué. Es que yo no crecí en ese ambiente. Claro. No, o sea, entonces, en mi casa nadie llevaba serenata, nadie tenía una guitarra. Pero créeme que si lo haces, o sea, quien le lleve serenata, se va a... Sí, sí, porque es un gesto lindísimo y es algo muy... Pero ¿sabes qué? Que el que... de la pena soy yo, porque tampoco soy que yo me agarre la jarra. Entonces, como que llego y digo, madre, es que hago, no canto. ¿Qué hago parado al lado? Y es como, ah, sí, están cantando la de novia mía. O sea, porque eres mi novia. O sea, no sé, ¿cómo son las fiestas de los Aguilar? O sea, ¿sabes qué son así? Aunque sea en el garage, ¡saquen los caballos! O sea, ¿cómo es? Pues mira, te voy a platicar lo que tengo de los recuerdos más vívidos que son de mi infancia. Pues claro, era... Sí había mariachi, sí había banda, si no había, nos la inventábamos. Ok. Era muy padre de chiquititas estar viendo a los tíos, primos, papás... Los abuelos. Abuelos, felices, ¿no? En la fiesta. ¿Había dulces mexicanos o ponían Kit Kats y... No, la verdad no es por payasada, pero sí era todo muy mexicano. Ah, sí, así cocadas y todo, ¿no? Todavía, te voy a decir, más allá de cocadas. Este, el atole de guayaba, este, tamales de lo que quieras que ahí preparaban en la casa, las chicas maravillosas cocineras del rancho, que también son familia. Claro. Y que eso es algo muy bello, ¿no? Que cuando vamos al rancho, que le mando un saludo a la Sarita, ojalá que esté escuchando eso, es mi niña, mi chiquita, y que, pues, va a tener yo 40 y me va a decir, es mi niña, mi chiquita, ¿no? Ay, qué padre. Muy padre, muy lindo. O sea que sí, entonces, realmente, todo el entorno es así, mexicano, porque vi tu video de canción para olvidarte, y te vi y decía, es que lo canta con todo el corazón, o sea, realmente no solo tiene una voz lindísima, y el video está padre y todo, dije, es que en serio le mete corazón, porque tú notas un intérprete muy rápido, ¿no? O sea, mucha gente puede cantar con todo respeto, pero no todo el mundo puede interpretar. Cuéntame de canción para olvidarte. Canción para olvidarte es una gran canción compuesta por Nicole y Navales, que son unos chicos talentosísimos, con Navales ya he trabajado antes, y me mandan la canción y dije, la tengo que grabar, porque creo que es una canción con la que mucha gente se puede identificar. A ver, tenemos canciones para llorar, tenemos canciones para amar, tenemos canciones para todo, pero para olvidar, ¿no? Y esta, la canción dice, esta es mi canción para poder olvidar, para decir, paso a la página. Ubícame como si estuviera yo en una camioneta de Televisa que llevo un chorro de cables. ¿Me cantarías un pedacito? Por supuesto. Cántame un pedacito y luego voy a poner un pedacito de la canción, del sencillo, para que lo escuchen ya todo producido y todo. Con todo gusto. A ver, cántame un pedacito. Haz de cuenta que estoy ahí en la camioneta y te estoy viendo así que... Ay, mira, mija, canta tal. La oportunidad. Ay, mi vida de seis años. Hola, chiquitita. Sí, adelante, cántame. Lo nuestro no fue un amor de verano, no ha sido nada fácil olvidar, más de una lágrima me han visto llorar. Se me olvidó todo el abecedario, por si quiero volverte a reclamar, todas las noches que no te vi llegar. ¡Guau! Un pedacito. Te diría inmediatamente, ¿sabes qué? Tienes muchas posibilidades. Lo estás haciendo, pero esto ya suena sencillo, sencillo, muy bien hecho. A ver, pónganle un pedacito, por favor. Está tan dolorosa y tan buena que hasta siento que la podría escuchar del Metropolitan. Claro. La quiero escuchar del Metropolitan. Claro. Pues fíjate que voy a estar el 31 de mayo ahí. ¡Concedido! ¡Me estás concediendo todo! Claro, lo que tú pidas, Jordi. Lo que ustedes piden, muchachos. ¿Cuánto vas a estar en el Metropolitan? ¿30 y qué? 31 de mayo. De mayo. Para que les dé tiempo de ahorrar y vayan al show. Pero tampoco va a estar tan caro, ¿no? O sea, digo, ya todos los shows, la mayoría son accesibles. No, pero te voy a decir, yo sí lo quise poner con esa anticipación. Ok. Para que, pues, para pensar en todos y que quien quiera ir, pueda ir sin ninguna limitante. Mis shows no son caros, la verdad, pero, pues, que vayan todos. Oye, dice, ya la mayoría, en todos los shows hay muy buenos precios, pero en excepción de Bad Bunny y tal, que dices, güey, espérate, o sea. Bueno, es porque él ya es una artista internacional. Lo que pasa es que realmente también mucha gente los quiere ver, entonces, cuando es tanta gente, pues, es complicado los niños. Pero me encanta. Entonces, a ver, entonces, 31 de mayo, en el Metropolitan, Majo, Aguilar. Está muy linda la canción, ¿eh? Está muy bonita la canción. Te voy a decir, mira, la pre-venta es el lunes ya, 16 de octubre, en el Metropolitan. Es el próximo lunes. Ajá, el próximo lunes ya empieza la pre-venta y la venta general es el martes 17 de octubre. Oye, ¿y qué va a haber en la fecha? ¿Va a ser algo especial? Es que, mira, te voy a decir, yo soy la ranchera galáctica. Así me autodenominé. Qué bonito. Así. De hecho, te viene el video súper en brillitos y ahorita llegó en brillitos y dije, sí, es brillitos, es majos, es brillitos. Y te voy a decir, ¿por qué me puse ranchera galáctica? Para que no hubiera límites a mi creatividad. Ok. Yo siempre he dicho, yo no soy una cantante de rancheras convencional. Yo respeto muchísimo el género, le doy todo mi amor. Pero hago locuras. Me pongo trajes de charro rojo, verde. Próximamente tendré turquesa, ¿sabes? Otro color que no te voy a decir para que sea sorpresa. Morado. Entonces, soy una ranchera atípica con mucho amor a México. Ay, me encanta, me encanta, padrísima. Además, muy joven y muy talentosa. Está lindísimo el sencillo. Bueno, pues ya lo escucharon. Canción para olvidarte. Así es que si tienen a alguien que les surja olvidar, pues de una vez. Oye, y si quieren verme hoy, hoy voy a estar en Toluca, en el Teatro Morelos. Ah, padrísimo. Lo anunciaron a las 7, porque a esa hora abren puertas para las 9 de la noche empieza el show. Estamos completamente en vivo. Hoy, 12 de octubre. Hoy, 12 de octubre. Hoy. Tú vas a estar en Toluca. Sí. Yo voy a estar en Fatburger, en Parque Estepellaca, a las 7 de la noche. Manolo. Televisa San Ángel. En Televisa San Ángel. Haciendo el hotel VIP. Sí, perfecto. Ah, bueno, pues tú sí podías decir la televisora. Pues sí, era una camioneta de Televisa. Ah, ya sabíamos, obviamente. Cuando tú tenías 6 años, era Televisa y nada más. Exacto. Exacto. O sea, nadie se imaginó una de Telemundo, ¿no? No. No Jet. No Jet Telemundo. Exactamente. Oye, corazón, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde todo? Estoy en todas las como Majo Aguilar, con la palomita para que no haya pierde. Y rapidísimo. Toluca Hoy, 21 Santa Bárbara, 22 de octubre, Zacatecas, 28 de octubre, Jalisco, por el momento. Oye, o sea, hay chamba, gracias a Dios. Hay chamba, gracias a Dios. Qué placer. Muchas gracias. Perfecto, Majo. Gracias, muchas gracias. Oigan rapidísimo a todos.